Hacemos una pausa en los deportes, hay muchos partidos por repasar, pero algo importante se registra en este momento en los despachos de la Alcaldía Paseña. Habla el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Para nuestros hermanos de este sector de Inmaculada Concepción, San Jorge y Cantután. En segundo lugar, quiero expresar que, tal como también hemos conversado con los damnificados anoche, vamos a hacer las gestiones respectivas y vamos a enviar notas a las instancias de gobierno para que logremos una solución definitiva, de manera conjunta, para todas las familias que han perdido sus viviendas y que han perdido sus bienes. En algunos casos nos corresponderá a nosotros, como gobierno municipal, atender la situación. Hay algunas viviendas, algunas propiedades que serán objeto de expropiación, pero en otros casos necesitamos establecer un plan de vivienda, tomando en cuenta que habían personas que no tenían documentos en algunos casos. Con papeles o sin papeles necesitamos darle una solución a todas las familias que han sido damnificadas con motivo de esta emergencia. Estas son las tareas que se han desarrollado desde el mismo momento de la emergencia, el día martes. Las actividades de respuesta inmediata, las actividades de apoyo social, el personal de apoyo, la maquinaria y la evaluación técnica y administrativa que se ha realizado. Hemos hecho evaluaciones estructurales y geológicas de las distintas áreas. Se ha estado monitoreando el evento 24 horas. Se han evacuado en seres de viviendas, en algunos casos de las que han colapsado, y en otros, como vamos a ver en un momento, de viviendas que se han evacuado a sus habitantes y a las pertenencias de manera preventiva, en tanto se pueda terminar de hacer una estabilización de toda el área. Se ha represado producto del evento el río Cotaúma, pero al mismo tiempo ya se ha procedido a su encauce natural, de tal manera que no tengamos nuevas dificultades con motivo de las aguas del río. Se ha realizado ya el operativo de limpieza de la avenida Cantutani y estamos previendo que en las siguientes horas podamos habilitar la avenida al tráfico vehicular. Y por supuesto se han hecho accesos en la parte baja para que junto a personal de emergencias los vecinos puedan ingresar a recuperar con muchísimo cuidado. Habla el alcalde del despacho de la Alcaldía Paseña sobre el plan de trabajo por los deslizamientos y las propuestas que realiza la comuna con las familias afectadas. Tendremos un informe completo más adelante sobre lo que está sucediendo en el despacho de la Alcaldía de La Paz. Tendremos un informe completo más adelante sobre lo que está sucediendo en el despacho de la Alcaldía de La Paz.